La verdad ha sido maravilloso porque nosotros somos una familia de Santiago que llegamos acá a Valdivia sin una red de apoyo. Estábamos solos y Colomba nos costó mucho encontrar médicos, horas, es bastante tarde las horas que dan. Entonces en un principio estuvimos trabajando en los hornos con las horas de los médicos hasta que conseguimos horas acá en Valdivia. Y por fortuna nos topamos con este proyecto de la escuelita hospitalaria en la cual pudimos acceder a un cupo y empezaron a atender a Colomba. Debido a la pandemia las clases empezaron a ser en domicilio, pero necesitábamos un lugar físico en la cual los niños pudiesen interactuar. Nuestros niños lamentablemente no tienen muchos amigos. Sus amigos son los médicos, las enfermeras, porque pasan mucho tiempo hospitalizados y mucho tiempo en exámenes. Por lo tanto la interacción con sus pares es fundamental. Y que esté la escuelita hospitalaria hoy en día y que podamos contar con un lugar físico donde ellos puedan estar reunidos y compartir es el deseo más grande que tenemos nosotros como familia y esperamos que se concrete y el apoyo que ellos nos han entregado ha sido fundamental. Tanto los docentes como los tías, el fonaudiólogo, que para Colomba es fundamental tener un fonaudiólogo, ha sido un pilar en el cual hemos tenido un avance que se ha visto en el tiempo favorable con Colomba. ¿Qué es una escuela hospitalaria para que la gente lo entienda, la gente que no está viendo? Para todos los niños, principalmente oscológicos aquí en Valdivia, pero principalmente es un aula en la cual le presta educación y nivela a todos los niños que tienen alguna condición que les haga estar permanentemente hospitalizados o en exámenes. Y como no tienen una continuidad en la escolaridad, el aula hospitalario, la escuelita hospitalaria, les entrega esa nivelación para que ellos no puedan perder el nivel de educación junto con el resto de sus pares que son niños sanos. En realidad ha sido una experiencia súper gratificante. Yo conocí a los chicos a través de Nicole y partimos haciendo un par de talleres de pastelería donde ellos pudieron ir a nuestro espacio y elaboramos una gran variedad de productos como cupcake, cake box. Creo que lo más interesante de este proyecto es el sentimiento que se vive y creo que es muy importante. Y por lo demás, yo creo que los niños tienen muchas habilidades las cuales pueden de una u otra forma ir desarrollando. Yo creo que la cocina es como algo fundamental para poder ir haciendo una cantidad de cosas. Es un campo muy amplio donde ellos se pueden desarrollar y en realidad es una experiencia súper, súper agradable, súper feliz de poder trabajar con ella. Comenta un poquito qué más le marcó dentro del taller que desarrolló con estos niños y estas niñas. Bueno, una de las cosas, hoy día faltó una de las alumnas que cuando estuvimos en el taller, ella era muy como apegada a la cocina. Hoy día me dijeron que lamentablemente había, por motivos de salud, se tuvo que hospitalizar, entonces la extrañemos bastante. Creo que lo que más uno le puede marcar directamente es el tema de que en realidad faltan más espacios como este para que los niños se puedan desarrollar y cuando tienen alguna patología o algo en realidad puedan de alguna u otra forma poder seguir integrándose y estar a la par en realidad con lo que es los sistemas educativos. ¿Cuál es el llamado que usted hace como empresario en este caso de poder participar también dentro de esta organización que no se ve mucho y por eso lo destacamos también a ustedes dentro de este taller? Bueno, en definitiva creo que lo más importante es seguir invitando gente que se siga sumando, que se siga sumando esta experiencia. Es súper importante entender que hoy es tiempo como para compartir, como que no me he olvidado un poquito de eso y nada, es un proyecto muy lindo, espero que siga creciendo y formar en algún momento parte de él también. Bueno, coméntenos un poquito, ¿qué es lo que es la escuela en realidad para que la comunidad sepa en lo que trabajan ustedes? Bueno, la escuela hospitalaria de Valdivia es la única escuela hospitalaria a nivel regional. Ya nosotros atendemos a niños y niñas y adolescentes que sufren alguna patología, llámese enfermedad crónica o una enfermedad de prolongada. Nosotros estábamos funcionando dentro del hospital base de Valdivia, sin embargo, por la pandemia tenemos que salir, obviamente porque la prioridad era lo clínico. Y hace ya dos años que estamos funcionando atención a domicilio y en septiembre ya volvimos a entregar atención pedagógica dentro del hospital base de Valdivia, financiado netamente por el gobierno regional. Comenta un poco la experiencia de hoy, lo que se está desarrollando este cierre, obviamente, dentro de un taller. Hoy día hicimos la financiación del proyecto Atención a Domicilio, financiado por el gobierno regional, que agradecemos al gobernador y específicamente a los consejeros regionales que gracias a ellos pudimos financiar este proyecto que convocó entregar educación a los niños y niñas y adolescentes en sus casas y poder generar esta interacción a los niños también todos los viernes con la ayuda del Club de Leones que nos facilitó la sede y hoy día, gracias con el taller de Alejandro, pudimos finalizar nuestro proceso escolar. En lo personal, tía, no voy a decir tía. Sí, con función de trabajar en esta escuela, en lo que es perspectiva, obviamente, dentro de este trabajo, ¿qué es que no podía contar? Me voy a poder responder la pregunta. ¿Qué más le marca en este trabajo, en realidad, de lo que está haciendo usted dentro de esta escuela hospitalaria? ¿Qué le ha marcado durante el año? Bueno, lo que ha marcado principalmente es la vocación. Ya aquí hay que tener mucha vocación para poder entregar este servicio educativo, mucho amor para entregarle a los niños, que los sacamos un poquito de su contexto hospitalario, ya de su ámbito de estar constantemente con los médicos. Nosotros somos como un ente y nos volvemos parte de la familia de cada uno de ellos. Así que es súper fundamental para nosotros entregar ese amor y ese cariño a cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!